miércoles 19 el bateo y corrido 5 4 3 2 hola que tal como están ustedes hoy vamos a hablar de el bateo y corrido hoy nos hemos metido un poquito en el berenjenal de hablar no de reglas precisamente pero si de jugadas que suelen sucederse que le dan ese sabor esa pimienta ese valor al béisbol por eso el béisbol es un deporte de intelecto hay que saberlo jugar además de que hay que jugar para divertirse porque cuando un jugador está batallando y está presionado y cae en un slum es porque precisamente está pensando en el salario está pensando que tiene obligación de sacar adelante un trabajo promediar arriba de 300 si es posible pero a veces no lo logra pero cuando el jugador se dedica a jugar a gozar del juego a divertirse, a josear a estar bateando por gusto por tratar de encontrarse con la pelota entonces pueden psicológicamente cambiar las cosas ahí ya es cuestión de actitud de cada quien pero eso déjeme decirle en el bateo y corrido es cuando el hombre estando en la primera base va a avanzar hacia la segunda después de que recibe la seña de que debe de salir porque el lanzamiento viene para home y el bateador debe de estar enterado con la seña que le da su manager de que tiene que tratar de batear a como de lugar para permitir una que el hombre avance a la segunda dos que pueda conectar de hit porque muchas de las veces el bateador se poncha sacrificándose para darle oportunidad al corredor que llegue a la segunda base ambas cosas suelen suceder lo ideal para él es lo que se le llama en la jugada en inglés hit and run o sea bateo y corrido tú corres yo bateo de tal modo de que si llega a haber una jugada en el cuadro cuando levante el short o en segunda base si ya salió adelantado el corredor rumbo a la segunda base probablemente puedan sacar si la jugada es en el cuadro al hombre que va para la primera pero no es doble play así las cosas esperemos que a ustedes le toque ver muchas jugadas de hit and run y sigan apoyando a sus jugadores allá en Torreón, Coahuila yo soy Pepe Monterrey González y estas siguen siendo cosas del béisbol hasta la próxima